A mi antorrocotorope casaramanay Pastor Lucio el Espíritu de Dios dice sacudete Y levanta la cabeza Y levanta tu callado Y pegue un grito entre mi iglesia Y da un grito de león Volverán a ti tu fuerza por mi Espíritu Y yo volveré a llenar Y traeré gente del norte, del sur, del este, oeste Y echará las paredes de la iglesia Y ensanchará tu tienda Porque aquí con tu sinceridad Yo volveré a prender la llama de mi Espíritu En ese lugar La iglesia levanta la pared Ponga la mano sobre su corazón